¡No puede ser! ¿Ya vieron el tremendo golpe que le metieron a Juan de Dios Pantoja? ¡No puede ser! ¿Quién ya vio el tremendo golpe que le metieron a Juan de Dios Pantoja? Bueno, estuvimos haciendo algunas investigaciones por ahí y parece que la persona que aventó la bolsa esa con la que le pegaron aquí en el tremendo cachete yo pienso que nadie quisiéramos dar en el lugar de Juan de Dios Pantoja más sin embargo la persona que arrojó, la persona que le dio el golpe la intención no era golpearlo en ningún momento simplemente pues era hacer llegar lo que quería donar esta persona pero a mí sí se me quedé de a seis cuando miré este tremendo golpe ahora que estaban circulando en todas las redes sociales dije yo ¡Wow! tengo que hacer un video de esto porque pues realmente es sorprendente la labor que está haciendo este jovenazo Juan de Dios Pantoja aparte de que tiene tantísimos seguidores el hecho de que se tome un poquito de su tiempo pues para poder compartir con la gente y quererse ayudar al más necesitado realmente es sorprendente y de admirarse también lo que están haciendo estos dos jovenazos Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza mis respetos y admiración hacia ustedes no cabe duda que el que es grande es grande y no necesariamente por los suscriptores que tengas sino el corazón es lo que cuenta chicos felicidades, un fuerte abrazo para ustedes y realmente si no han visto ustedes el video se los voy a dejar por aquí porque sí te va a dejar de a seis y no solo por el golpe de que sí se ve que fue un tremendo golpesazo pero por el tino que tiene esa persona que aventó la bolsa esta mentada pero aquí se los voy a dejar con ustedes si no lo han visto no se lo pueden perder es sorprendente y lo que es más más sorprendente es la reacción de este muchacho Juan de Dios Pantoja todas las pantujitas lo han de haber visto ya por ahí que aguante tiene porque ese tremendo golpe y haber reaccionado de la manera que reaccionó es lo que realmente no tiene precio un fuerte abrazo para todos por allá dejen su mensaje aquí si no han visto ese video porque lo podemos alargar en algún otro video por ahí que tengamos pero yo pienso que todos por ahí ya lo han de haber visto les mando un fuerte abrazo a todos recuerden suscribirse porque vamos a estar compartiendo más más chismes calientes calientes así como este que están pasando en las redes sociales y aquí de nuestros amistades de YouTube así que no se les olvide deditos arriba y suscribirse para que no se pierdan el siguiente video nos vemos en el que sigue chao chicos